La semana que vamos a dar todo el bañito Y la mañana que vamos a subir en el baño que te gastamos Adulando a las manos, adulando a las manos Voy a volver a dormir, a trabajar Voy a volver a dormir, a trabajar Adulando a las manos, ¡Más temido! Pa' que hago lo incontento, lo incontento, mi mujer es mi hijo Que se va a escribir, que se va a escribir, si no así pensábamos en trabajar Pa' que hago lo incontento, lo incontento, mi mujer es mi hijo Que se va a escribir, que se va a escribir, si no así pensábamos en trabajar Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, para qué Levanta, recarga las posiciones Haga que trabajes ¡Más temido! Pa' recargo lo incontento, que se va a escribir, si no así clair ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!